Si no te amas, no te amas. No hay camino a trabajar, no he podido descansar, en mi reloj no son las seis, ya tengo rollos que atender. Soy mujer de sociedad, con una vida anormal, mi trabajo es la TV, como ya lo puedes ver. Una mujer que trabaja en la TV, llenando de complicaciones y libretos que aprender. Una mujer que trabaja sin parar, llego tarde bien cansada, en casa no hay con qué cenar. Una casa espectacular, el año tomen se despenso, pero a mí lo material ni me quita ni me da. Una mujer que trabaja en la TV, llenando de complicaciones y libretos que aprender. Una mujer que trabaja sin parar, llego tarde bien cansada, en casa no hay con qué cenar. Terminé de trabajar, ya son casi nueve y diez, y en el coche maquillaje por quitándome. Y mañana será igual. Y mañana será igual. Y mañana será igual. No masacones, quiero misterios, quiero salir, hay paparazzi. Me siento normal, no es para ti, no importa. Chica te ve, pura patana, me quiero ir, de vacaciones. Quiero sopar de mi mamá, estoy enferma, ella no está No más aviones, no más maletas